Hola, hola. Hoy, este 2 del 1 del 24, Paqui08 le da gracias a la vida por llenar mis días de vida. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro, perfecto distingo. Negro de lo blanco, y en el alto cielo, su fondo estrellado, y en las multitudes, el hombre que yo amo. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado el sonido. Y el ave se baño, con las palabras, que pienso y declaro, madre, amigo, hermano. Y luz alumbrando, la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado la marcha, de mis pies cansados. Con ellos anduve, ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llenos. Y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me dio el corazón, que agita su marco. Cuando miro el fruto, cuando miro el fruto, del ser humano. Cuando miro el vuelo, tan lejos, hermano. Cuando miro el fondo, de tus ojos, claro. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado la risa, y me ha dado el llanto. Ha sido distinto, dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto. El canto de ustedes, que es el mismo canto. Y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida. Gracias a la vida. Gracias a la vida. Que me ha dado tanto. Felicidades. Gracias a la vida, por llenar mis días de vida.